Clávate, 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 clávate. Estoy entrando, estoy entrando. ¡No, me llegaron tres cabrones! ¡Mátelo! ¡Como eres bien pellejo! ¡Como eres bien pellejo! ¡Pe-dejo! Cosa buena, ábreme paso. ¡Puta madre! Hay uno nada más que les está bailando y... Bueno, que está dando fuera marometa. Y uno con su líder. ¡Ah, huevo! ¡No mamas! ¡Se la grabo, güey! ¡Soy una perra! Ok. ¿Para qué es una estomilla? ¡Ay, que sé que era el Jumbo! ¡Soy líder, soy líder, soy líder! ¡Fuérame, fuérame! ¡Uy, perra, güey! ¡Soy una pinche! No tenía nache. No tenía nache. ¡Soy un chico! ¡Soy un chico! ¡Soy un chico! ¡Sí, por lo menos! ¡Ay, poder! ¡Le jugaste al don vergas! Una victoria impresionante. Los gears que te precedieron estarían orgullosos. ¡¡No! ¡E Coco! ¡Por qué! ¡No! Todavía no termino. Uy, qué bonita muerte, bueno mames, así la grabo, que te mueras, cabrón. Estoy yo, putos, estoy yo. Vamos a pasar. Venga, papá. Me heché el momento para darle a tu madre. Sí, 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 lo veo. Pero mal lo estaban campeando. No mames, me hizo bien putos blancerdos de cagada. Hijo de su puta Estuvo buena Veo mortal Que gentiles Gracias Uy puto Primera sangre Que puto wey Ya le va a llegar No nena Que no Trio mortal puto Trio mortal Mata a los dracons Que lo marcas Para que veas como lo voy a matar Wey Era para que veas como lo voy a matar Cabrón No mames ¿Ves como estas bien mendejo? Dijiste que ya no te marcara Ah si lo salvó este puto Para ver si lo salva de mi Que lo salve de mi ¿A una? Fueron varias Ah te salve ¿Viste esa? Viste que putiza les puse Ok 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 Están reflejando estos putos Buena dracón Buena Buena granada Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos hasta la próxima Y Felices Juegos Subtitulado por Jnkoil